Hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy nos vamos a alberca playa tabachines esta vez lo vamos a hacer a pie vamos a caminar ahorita vamos a mostrarles el camino como llegar pero antes de eso miren les quería mostrar esta bonita vista que tenemos aquí desde el mirador de la jardín así que bueno amigos sean todos ustedes bienvenidos así que vámonos y bien amigos ya lo vieron miren si andan aquí en Acapulco por qué no tomarse una deliciosa agua de coco aquí en la colonia jardín de hecho aquí pueden pasar miren aguas de coco miren se llama aquí el pareja aquí con mi buen amigo que de hecho ahorita vamos a probar las aguitas a ver qué tal están me imagino que es súper deliciosa amigos de verdad recomendable para la calor así es ahí está amigos miren nos platican que la bolsa de agua está a 20 pesos y a 25 el agua del litro miren aquí están los coquitos el agua es súper natural así que pues no vengan para acá está mero en frente de la tienda de mi letra o también frente al set del mar ya casi llegamos ahí a playa tabachines y de verdad que el agua de coco está súper delito para esta calorcita que se está viviendo aquí en Acapulco lo recomendable es que antes de que ustedes vengan hacia pie de la cuesta o vengan aquí a albercas playas tabachines pues disfruten de una rica y deliciosa agua de coco así que ahorita pues miren ya vamos a cruzar y pues aquí está la referencia miren hasta aquí llegamos caminando o bueno igual si vienen en coche pues aquí es donde está la entrada súper visible aquí está enfrente miren de hecho es un portón color blanco les voy a estar dejando el número de contacto para que ya ustedes ahí pues le hablen al propietario y ya puedan acceder ahí al lugar que ahorita van a ver cómo está de hermoso el lugar y miren aquí estamos sobre la carretera Acapulco-Tuguatanejo y pues vámonos vámonos que el sol está con todo así que vámonos amigos acapulco-Tuguatanejo y pues vámonos vámonos se acercan de la carretera y 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 Miren amigos por fin ya llegamos aquí a alberca playa Tabachines, chequen nada más que vista tenemos de este lado, miren nada más, de hecho el mar está súper tranquilo y aquí están las albercas, miren, ahí está una alberca, allá está la principal y la verdad que se la van a pasar súper bien así que pues vénganse aquí a alberca playa Tabachines, ya les dejé las referencias y así que los esperamos amigos, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, cuídense mucho. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.